Venían a Campezu a socializar igual, ¿no? ¿Al cine o a qué venían? Sí, al cine, sí había cine entonces, muy bien, y baile. La evolución de que ponían a la gente la lavadora, las bañeras que no había, vendíamos todo eso. Y los tornillos todavía más metidas. ¿Tú te lo sabes? No, yo no. ¿Tú aquí te dedicas? Yo trabajo en una asesoría. Campo era muy duro para las mujeres. Landagunea oso gogorraztelako en un laborari batekin eskonduna, y egunaldiz laborari en emazteak askoso bebizidira. Gausgo bistaz, asko se razagoa da, eta es dugo, dicen, es er borroka txeko, eta es gara, ibat, en huelgara. Yarza LIVE La espalda La espalda